El Colegio de Abogados de la Ciudad de Cutralcó cumple 50 años y hoy, este lunes, se realiza un acto aquí en el edificio de la institución en la Ciudad de Cutralcó. Están todos los abogados y procuradores de la matrícula local. Bien, hay letrados. Allí está Marcelo Hugo Manuel Castro, quien es el presidente actual. Este año ya se retira de la institución. Allí lo podemos ver a Jorge Tobárez, que acaba de llegar. Carlos Moraña, Marcelo Sala, que hoy Sala va a recibir un homenaje por... Bueno, va a recibir un homenaje, él y otros abogados de la matrícula local. Allí está el presidente de COPECO, que no es abogado, pero está invitado. Allí está Carlos Miguel, el juez Furlotti, Pablo Furlotti. Los abogados de la matrícula de la ciudad, que hoy se reúnen aquí para celebrar los 50 años de la creación de la institución en 1972.